Italia o República Italiana es un país situado en el sur de Europa miembro de la Unión Europea en la península itálica, comprendiendo también las islas de Sicilia y Cerdenia. Refiriéndonos al tema del vídeo hemos hablado antiguamente en mis vídeos sobre la India, pero imagínense que este país, casi todo Estados Unidos y la península del Sinaí hubiese sido italiana. 10 años después de la fundación de las 13 colonias británicas en costas americanas, Italia no tenía casi por no decir ninguna colonia en el mundo, viendo que España y el Reino Unido arrasaban con todo territorio que conquistaban especialmente fijándose en América del Norte, convocando al rey de España y a la reina Isabel II a una reunión para comprarle a Inglaterra las 13 colonias y España la luisana. Ellos aceptan con la condición de que Italia les ceda el control de sus colonias en África que ya había adquirido. Gracias a esta compra logró expandirse por esa extensa área hasta la zona norte de lo que era Oregón, renombrando a su nueva colonia como Nueva Roma. La capital sería Nueva Nápoles cambiando los nombres en inglés al italiano de las ciudades o fundando otras como Sicilia Oriental en Seattle, Nueva Madrid en Chicago, Costa de Galileo en Boston y en Indianápolis la ciudad de India italiana además de muchas otras. El sultanato italiano del Sinaí se dio cuando los navíos italianos luego de tomar la India desembarcaran en esta zona de África y en un cuarto de Egipto continental. La capital sería Suez siendo esta la única de sus colonias, siendo un italiano ocupando el cargo de sultán, teniendo su idioma principal el italiano, el árabe y el hebreo como idioma principal. El raj italiano es el nombre que le dieron los italianos a las zonas del subcontinente indio dominadas por Italia. La capital sería Santa Delhi fundada a unos 35 km del actual Delhi. Pero además del control italiano habían comunidades indias que convivían con los italianos. Abarcaba todo Afganistán, toda la Cachemira, Nepal, una zona del Píbet y la isla de Ceilán, fundando ciudades allí como Mussolini en Pondicherry y Vivaldi en Ceilán. La economía de las tres colonias vendría así. El sultanato italiano encabezaría las economías debido a las permisiones que daría el rey Humberto I de Italia como la de la libertad religiosa, contratación de pueblerinos que trabajarían en ciudades con Gerona. Luego empatarían el raj italiano y la Nueva Roma, ya que las hostilidades entre los indios de ambas colonias eran muy pronunciada en todo el territorio y que en varias ocasiones sin éxito trataron de sublevarse contra el imperio. La raza étnica en Nueva Roma se daría por el cruce entre los españoles de las fronteras de la Nueva España en el sur y que permitirían el ingreso de mestizos de ciudades como de Veracruz que podrían trabajar en el imperio italiano. En Asia el 30% de indios serían hijos de italianos. Y en África los de la península del Sinaí se notarían con rasgos italianos como la nariz grande. Las banderas de estos serían así. La de Nueva Roma es la misma que la italiana con una corona indígena negra en medio, la del raj italiano es la de Italia a la esquina superior izquierda con el cuadro blanco y un turbante con el símbolo del hinduismo. Y la del sultanato un cuadro blanco con una corona de fraón pintada de blanco, verde y rojo. La independencia del sultanato italiano llegó el 6 de mayo de 1910. Del raj italiano el 2 de marzo de 1889 y Nueva Roma el 18 de enero de 1880. Los nuevos nombres actuales serían estos. Estados pontífices italianos de Norteamérica, República de la India y lo que fue el sultanato se adhirió a la República Árabe de Egipto. Su idioma de ellos obviamente sería el italiano acompañado de las lenguas autóctonas. Pero en Egipto sus idiomas son italianos.